Yo no soy racista, y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Después de dar muchísimo de qué hablar, Bárbara de Regil rompe el silencio. A través de sus redes sociales trató de aclarar los diferentes comentarios que ha hecho, así como su posición de defender su privacidad, recordando el tema de aquel TikTok, en donde una fanática le está llamando y ella con una que otra grosería le pide que no la vuelva a llamar nunca. Aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Oigan, y antes de empezar este video, yo les quiero agradecer de todo corazón tantas personas que nos han pedido saludos. En serio, si nos pusiéramos a saludar a cada uno de ustedes, este video se haría eterno. Así que lamentablemente vamos a tener que escoger a muy poquitas personas por video para estarla saludando. Esto es completo y totalmente al azar. No te sientas mal. Si ves que en este video no salió tu saludo, en el próximo pídelo. Y así yo te prometo que muy pronto te voy a saludar a ti personalmente. Mientras tanto, los saludos rapidísimos en este video son para... María Cristina López Bazán, Hilda Canizales, Juan José Montoya Salgado, Amilú, Carla Pérez, Mendoza Martínez, Moni Gutiérrez, Guadalupe Talavera, Sandra Silva y Corazona Enamorada. Un gran abrazo para todos ustedes. Ahora sí, iniciemos con nuestra noticia. Después de haber sido tendencia en redes sociales, Bárbara de Regil tuvo que salir a defenderse. O al menos tratar de dar una explicación después de haber hecho unos comentarios racistas. La actriz de Rosario Tijeras armó un grupo de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Y así sus seguidores podían preguntarle lo que sea. Y así fue como Bárbara de Regil pudo platicar acerca de este tema. Bárbara aseguró que el comentario que hizo se debió a un recuerdo que tuvo de su juventud. Y esto fue lo que Bárbara mencionó. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Ustedes creen que yo haría un en vivo de mis entrenamientos casi todos los días? ¿Con el fin de lastimar a alguien? Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo. Lo entiendo y me duele mucho. Porque yo no soy racista. Y la gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Yo hablé de mí en primera persona. Y después yo maté con un... ¡Ay, qué horror! Porque me acordé que en mi adolescencia me metí a la cama de bronceado todos los días. Todos los días porque estaba de moda. Bárbara de Regil afirmó que ella no se estaba refiriendo a una persona, sino a ella misma. Y dio el siguiente ejemplo. Es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice, ¡ay, qué gorda, qué horror! Y mi tía María que está al lado le dice, ¿cómo te atreves a ofenderme? Mi mamá le diría, oye, yo no te estaba ofendiendo a ti, yo estaba hablando de mí. Yo no ofendí a nadie. Sin embargo, a mí sí me han ofendido directamente. Pero está bien, cada día aprendo a cuidar más mis palabras. Dentro de las preguntas que le hicieron, también se tocó el tema de su fanática Nicole. Esta jovencita que le había hablado a su teléfono personal. Cuando estaban grabando este video se pudo notar a una Bárbara de Regil bastante molesta. En ese video podíamos escuchar como la actriz le pedía que borrara su número para siempre y que jamás lo volviera a llamar. Sobre esto Bárbara mencionó. Filtraron mi teléfono en muchos chats. Mi teléfono personal. Y eso ya no estuvo padre porque me hablaban todo el día, todo el tiempo, a las 2 de la mañana. Primero no contestaba. Pues me pasó que mucha gente me decía, oye Bárbara, te hablé y no me contestaste. Y yo, oh mi Dios. Entonces empecé a contestar. Y ahí cuando hablé con muchas fans y les decía, por favor ya no pasen mi celular, por favor, por favor. Muchas me hacían caso, muchas no. Estaban en la madrugada, 3 de la mañana, yo me despertaba así, con el corazón más afuera. Porque pensaba, algo pasó y no. En mi trabajo, todo el tiempo, y no me hablaban una vez. 50 veces, seguidas. Y por supuesto que le pedí que ya no me hable y que deje de pasar mi teléfono. En muchos chats, porque se lo van pasando y así, algunas me decían, Bárbara, es que pusieron tu teléfono en un chat de 50 niñas y yo. Esa es la explicación. Atrás de esa llamada, pues por supuesto que hay miles de llamadas. Miles. Ya adentrada en las preguntas, algún usuario le preguntó a Bárbara que si ella se consideraba perfecta. Y ella mencionó. No, nada. Siempre trato de ser la mejor versión, pero tengo mil errores, mil. Y me gusta tener errores porque me hacen darme cuenta que me falta mucho por aprender y mucho por crecer. La última pregunta de este grupo de historias se refiere a que si es cierto que Bárbara es tóxica, a lo que la actriz responde. Yo era tóxica y sí, sí era tóxica, pero eso no es nuevo. Quien me sigue lo ha escuchado muchas veces. Yo tengo un antes. Yo era tóxica y lo he dicho en mis redes, en entrevistas para la televisión, en revistas. No es que yo nací diciendo, sonríe, sé feliz. No. Yo tuve una vida muy difícil, muy difícil, una adolescencia muy fuerte. Pero gracias a eso, hoy soy quien soy y hoy pienso como pienso. Porque trabajé en mí y como lo logré, es por eso que trato de compartirles mi felicidad. Y cada paso y cada momento y mi relación con mi hija, con mi mamá, con mi esposo, como cada día soy mejor persona y con los que me rodean también. Y como yo lo logré, sé que tú también puedes. Yo no podría hablar de cómo... No dejes que nadie te juzgue por tu pasado. Tu pasado no te define. Y tú puedes cambiarlo. Lo importante es que tengas la conciencia de querer ser mejor cada día. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de lo que dijo Bárbara de Regil? ¿Crees que se justifica lo que dijo o de plano ella debe de salir y disculparse? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo. Mientras tanto, en Facebook estamos subiendo publicaciones en todo momento. Y para que no te pierdas ninguna de ellas, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.